Música Hola y hermosas bienvenidos al canal recetas de cocina y mas Hoy les traigo una deliciosa salsa de tomatillo verde Que les va a super encantar mis hermosos Picosita, deliciosa Ahí les voy a dejar cuanto pesó los chiles y cuanto pesaron los tomates Para que no se me confundan Vengan a los ingredientes, tan fácil esta receta Los ingredientes porque nomas son tres Si tu tienes esos tres ingredientes hermosos Te vas a preparar esta deliciosa salsa que te va a super encantar Para tu chilaquiles y para muchas cosas Vengan hermosos Aquí tengo los tomatillos verde Aquí están los tomatillos verdes Ya les voy a dejar ahí lo que pesaron Este chile se llama chile De árbol Pero es verde hermosa Pero es el mismo que usamos el chile seco Que por ahí tengo la vuelta se me pasó Luego se lo voy a enseñar ya que las pongamos a cocer Es chile de árbol pero verde Dos dientes de ajo Sal al gusto y eso es muy fácil hermosa Vámonos, vamos a quitarle Su colita para que se nos infrían rápido Ya la cantidad Yo nada más te voy a mostrar mi receta Que esta salsa te queda super deliciosa Con estos chiles Y la cantidad Tu le puedes poner o quitar Vámonos Yo ahorita le termino de quitar todos esos tallitos Yo ya les aventajé con el agua Ya les aventajé con el agua Aquí está ya el agua hirviendo Vamos a poner los tomatillos Vamos a poner los chiles Este chile es muy picocito pero delicioso Ya terminamos Yo siempre les he dicho Siempre mis consejos Que yo nada más la dejo Que le de el primer hirvor Cuando ya tiene los tomates adentro Y en el primer hirvor Yo le voy a apagar Y ellos se alcanzan a cocer Por eso a mi nunca se me desbaratan Mis tomatillos Ni se me amargan Ya le vamos a apagar Hermoso Ya está hirviendo Yo nada más siempre le digo Que le pongo los tomatillos O lo que yo hago Y le apago Ok Y ahí se va a quedar Y continuamos Vénganse mis hermosos Ya está Mira Venga Yo siempre les digo Que yo dejo que el agua Está hirviendo Yo se las presento Que me voy a estar hirviendo Le pongo mis tomatillos Y ahí la dejo Mira hermosa Mira ¿Por qué mi salsa de tomate verde A mi no se me amarga? Porque a mi nunca se me desbaratan Mis tomatillos Están enteritos Mira Yo siempre Ese es mi secretito mío Que siempre me ha resultado Yo pongo mi agua a hervir Le aviento mis tomates Y mis chiles Y le apago En cuanto dé el primer Hirvor con ellos adentro Luego apájale Y déjalos ahí Por 15 minutitos Y ellos solitos Mira Todos están enteritos Hermoso ¿Por qué mi salsa No se me amarga? Ese es mi secreto Bueno Vamos a licuarla Aquí están los dos dientes de ajo Vamos a agregar todo Ya les dije Que este chile Es súper sabroso Si necesita agua Yo les voy a decir Y si no No le vamos a poner agua hermosa Porque esta salsa Yo la quiero Para unos deliciosos Chilaquiles Que le voy a preparar Detrás de cámara Pero después Se los voy a estar trayendo También Vamos a ponerle Los dos dientes de ajo Vamos a Yo ya les he dicho Que la sal es a su gusto De ustedes Ustedes le pueden poner La cantidad de salsa Que ustedes quieran Pero yo le voy a poner Lo que es Lo que es una cuchara Con la que te comes tu sopa Esa es mi medida Que yo le pongo a mi salsa Mira Si te das cuenta Es lo con la que te comes tu sopa Esa es la medida Pero ya A mi no me Me queda súper bien Ya en tu gusto Tú pones la cantidad Que tú quieres Vamos a licuarla Quiero agarrar poquita No le tienes que poner agua Pero yo voy a Para limpiar el vaso Le voy a poner Ya está hermosa Vénganse Mira Y no quiero No quiero pasar Enfrente de ustedes Miren hermosa Esta es la consistencia Que yo quiero Para mi salsa Que quede como Martajadita Mira Si te fijas Así hermosa Nada más una pasadita Y sacale Luego luego se la quitas Y no va a ocupar Que le pongamos Nada de agua Nada Ni para enjuagar el vaso Porque aquí fue suficiente Mira Con esto ya Está bien Mira hermosa Esta de mi censura De salsa Mira Aquí andan los trocitos De los chiles No la voy a probar Hermosa Porque está muy picosa Pero está súper Deliciosa Pues aquí está tu salsa Mis hermosos Esta salsa Para unos huevos Estrellados Para unos chilaquiles Para unas tostadas Para unos sopes Para unos tacos De lengua Tacos de cabeza Flautitas doradas Para lo que tú quieras Esta es tu salsa Súper deliciosa Picosita también Y que te puedes decir Hermosa Que la prepares Y la disgustes Y me comentes Ahí que te pareció Esta deliciosa De salsa De tomatino verde Mi salsa A mí nunca se me amarga Te animo Te animo a que la prepares Para que me comentes Ahí que tal te quedó Hermosa Yo sé que te va Súper encantar Pues nos vemos Hermosa No se te olvide Activar la campanita Dale dedito arriba Coméntame Hermosa Me ayudas muchísimo Comparte este De tu canal Hermosa Me ayudas mucho Compártelo Para que sigamos creciendo Otra cosita Hermosa No estén brincándose Los anuncios Porque me perjudicas Por favor Hermosa Con un besito Te lo pido No los brinques Deja lo que pasa En los anuncios Por favor Mira el videito Completo No le adelanta No le Como se dice Hermosa Como que no te adelantes A mirar Desde al último Porque también me perjudica Míralo desde que empieza Hasta que termina Por favor Mis hermosos Se los agradezco De todo corazón Nos vemos en el próximo Veo de recetas de cocina Un grande abrazo Besitos a la distancia Cuídense mucho Comparte esta delicia De recetas de cocina Más Diles que recetas de cocina Más prepara Una deliciosa Sala picosísima Deliciosa La cantidad Tú le puedes quitar O poner Adiós mis hermosos Bendiciones Diles que recetas de cocina Diles que recetas de cocina